Cuando te conocí te empecé a querer, cuando llegaste a mí te empecé a amar y nunca imaginé quererte así, ocupas un lugar muy especial Cuando te conocí te empecé a querer, cuando llegaste a mí te empecé a amar y nunca imaginé quererte así, ocupas un lugar muy especial Juanita es tu nombre y te quiero más, extraño tu cariño cuando tú no estás quisiera yo correr hacia donde estás y nunca separarme de ti jamás Yo te doy mi cariño y tú lo sabes bien, hacerte mi esposa, hacerte mi mujer formar ya nuestro unido y querernos más, y nunca separarme de ti jamás Cuando te conocí te empecé a querer, cuando llegaste a mí te empecé a amar y nunca imaginé quererte así, ocupas un lugar muy especial Cuando te conocí te empecé a querer, cuando llegaste a mí te empecé a amar y nunca imaginé quererte así, ocupas un lugar muy especial Juanita es tu nombre y te quiero más, extraño tu cariño cuando tú no estás Quisiera yo correr hacia donde estás y nunca separarme de ti jamás Yo te doy mi cariño y tú lo sabes bien, hacerte mi esposa, hacerte mi mujer formar ya nuestro unido y querernos más, y nunca separarme de ti jamás Cuando te conocí te empecé a querer, cuando llegaste a mí te empecé a amar y nunca imaginé quererte así, ocupas un lugar muy especial Cuando te conocí te empecé a querer, cuando llegaste a mí te empecé a amar y nunca imaginé quererte así, ocupas un lugar muy especial La, 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 la